... Visita destacada hoy a nuestra tierra, a la provincia de Jaén y a los municipios de Úbeda y Baeza... ...y también a nuestros estudios, a los de 10 Televisión. Está esta noche con nosotros Elena Cortés, la consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía... ...y nos acompaña para hablar de distintos asuntos. Sin duda, uno de los principales que ha motivado su visita hoy a nuestro territorio... ...es ese impulso, ese empuje decidido que el Gobierno andaluz pretende darle a unas obras... ...que son sin duda fundamentales, vertebradoras de todo el eje provincial... ...y que van a venir a solventar problemas no solo de comunicaciones... ...sino también de cara al turismo que pueda y que viene a visitarnos durante todo el año. Saludamos a Elena Cortés, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida Elena. Muchas gracias. Bueno, decía en la visita esta mañana, lo hemos visto antes en las imágenes... ...la prioridad es clara, por una parte, no solo el mantenimiento de la red diaria... ...de carreteras de la Junta, sino, más importante aún yo creo, impulsar... ...no dejar que se quede sin terminar esas obras que ya están en un avanzado estado de ejecución. Sí, ya saben que desde que Izquierda Unida forma parte del Gobierno andaluz... ...y tenemos la responsabilidad de gestionar y gobernar la Consejería de Fomento y Vivienda... ...nos encontramos con una realidad cuando llegamos al Gobierno en mayo del 2012... ...y es que había un número importante de carreteras que estaban paralizadas... ...fruto de la crisis económica, de la falta de dinero público... ...y bueno, pues de la receta seguida, por parte de distintos gobiernos, del ajuste presupuestario. Y nosotros planteamos dos cosas claras, que no íbamos a prometer nada... ...que no tuviéramos una expectativa razonable de cumplir, no mentir, no robar... ...y en segundo lugar, culminar aquellas carreteras que tuviesen un alto grado de ejecución. ¿Y eso por qué? Pues porque hay que dar eficacia, eficiencia al dinero público... ...que ya se había invertido ahí y por lo tanto darle continuidad. Así que en los dos años y medio que llevamos en el Gobierno... ...y tenemos la responsabilidad de gobernar la Consejería de Fomento y Vivienda... ...hemos buscado la manera de reimpulsar, reiniciar esas obras que nos encontramos paradas... ...y lógicamente que una vez que se han reiniciado, culminen... ...que en este caso, bueno, pues los cinco tramos de la Autovía del Olivar... ...a su paso por Jaén, el objetivo es que culminen, que terminen a final del año 2015. Quiero recordar además que se recibió como, bueno, pues una muy buena noticia... ...un soplo de aire fresco, el relacionar las dos cuestiones... ...Autovía del Olivar 2015 parece que se veía ya o que se va a ver la luz al final del túnel... ...año tras año después de esperar, pues estas obras tan ansiadas, ¿no? Sí, hemos conseguido con mucho trabajo, con mucho esfuerzo... ...con buscar la eficiencia en el dinero público y lógicamente también una autovía... ...que, como tú has comentado, vertebra territorialmente la provincia de Jaén... ...y que es importante tanto para las personas que viven aquí... ...como para las que visitan esta provincia, la provincia de Jaén... ...bueno, pues que sacar viva de la crisis una obra, la obra de la Autovía del Olivar... ...que no ha sido fácil, pero que, insisto, con mucho esfuerzo y con una voluntad política clara... ...de que eso había que reiniciarlo y terminarlo, pues por fin hemos podido comenzar... ...y terminarán a final del año 2015. Tramos en ejecución, hoy hemos visitado, las cámaras han recogido las imágenes... ...de uno de ellos, el que discurre por el entorno del Puente del Obispo... ...pero hay otros tramos, ¿cuál es la radiografía actual de esta carretera en la provincia? Bueno, la radiografía actual es que la Autovía del Olivar tiene 170 kilómetros... ...en su totalidad, desde Estepa, que comienza hasta su finalización en Jaén... ...o al revés, ¿no?, según se mire... ...y nosotros, de ellos, casi 95 transitan por la provincia de Jaén... ...algunos tramos ya están en servicio... ...lo que nosotros hemos reactivado son cuatro tramos... ...aunque hay orden de reinicio en cinco, el último pues comenzará en las próximas semanas... ...que lo que nos permite es reactivar 35 kilómetros de autovía... ...y dar continuidad, por tanto, a 75 kilómetros... ...es decir, que tenga sentido la continuidad de la vía... ...y el dinero que ya se haya invertido... ...bien en los tramos que están en servicio... ...bien en estos tramos, que algunos tenían un 80% de nivel de ejecución... ...otros lo tenían un poco más bajo... ...pero lo que nos permite es darle continuidad... ...a una obra que efectivamente es muy demandada... ...ha sido muy demandada por la provincia de Jaén... ...y por fin hemos conseguido reactivarla... ...y efectivamente, como tú decías... ...ver la luz al final del túnel... ...o sacar vivo de la crisis la autovía del olivar. Un impulso que se espera también se vea reflejado de alguna manera... ...en los presupuestos que elabora la Junta para el próximo año, para 2015... ...yo hablaba al principio de un soplo de aire fresco, por así decirlo... ...que ha traído Izquierda Unida con el gobierno o co-gobierno de la Junta... ...en este caso al frente de Fomento... ...pero tampoco se puede garantizar todavía que los presupuestos... ...para el año que viene vengan con partidas provincializadas... ...es algo que vienen pidiendo distintas voces desde hace ya algunos años... ...con Izquierda Unida no va a llegar el presupuesto provincializado para 2015. El presupuesto provincializado está en la ejecución del presupuesto... ...yo lo comentaba también esta mañana... ...es verdad que es mejor que los presupuestos se provincialicen... ...pero vivimos un momento de una escasez presupuestaria que es muy gorda... ...muy grande y la provincialización de los presupuestos se hace a través de su ejecución. En la provincia de Jaén hemos reiniciado la Autovía del Olivar... ...eso es dinero que está en el presupuesto y que viene a Jaén. En la provincia de Jaén hemos reactivado rehabilitación autonómica... ...pues es una partida global que viene en el presupuesto de la consejería... ...que se ejecuta en Jaén, en Málaga, en Huelva, en Córdoba... ...hemos sacado también adelante convenios de rehabilitación de espacio público... ...de rehabilitación de edificios y de ayuntamientos... ...vamos al ayuntamiento de Linares, hemos acabado el de hornos de seguras... ...no, seguras de la sierra y el de Baeza... ...es decir, no están con nombres y apellidos en el presupuesto... ...pero la ejecución del presupuesto que aprobamos en el 2014... ...se asienta en la provincia de Jaén en determinados proyectos... ...que en definitiva, ¿qué es? Pues que el dinero que está general aterriza en Jaén... ...con varias obras e impulso de política nueva... ...desde la consejería de Fomento y Vida. Ahora bien, dicho esto, lo suyo es que se provincialice... ...pero, bueno, pues ya digo, tenemos una extra-chefe muy importante... ...y en esa ejecución es donde va aterrizando el presupuesto... ...en las distintas provincias y en este caso, pues en la de Jaén. ¿Es esto algún tipo de imposición de los socios de gobierno o no? No, es una manera de abordar la confección de un presupuesto que es muy difícil. Este año el Gobierno del Partido Popular ha impuesto unos 600 millones de euros menos... ...y además nos pide de manera absolutamente injusta, injustificada... ...y que todavía no han justificado, la devolución de 423 millones de euros... ...que ya hemos dicho que no vamos a devolver, porque haría imposible el presupuesto. Entonces, hacer un presupuesto con las necesidades que hay, con casi mil millones de euros menos... ...que se suman a los distintos recortes que el Partido Popular ha impuesto a Andalucía... ...pues es una elaboración de unas cuentas muy difíciles, teniendo en cuenta que... ...aproximadamente el 60% del presupuesto va a sanidad y a educación... ...que aunque no está provincializado, los hospitales de Jaén funcionan... ...y los colegios de Jaén también funcionan, ¿no? Entonces, es bueno, la manera de abordar una técnica presupuestaria... ...con unas dificultades impuestas por el Partido Popular, que... ...bueno, ya le gustaría que aquí no hubiese un gobierno que defendiera Andalucía... ...que defendiera los intereses de Andalucía... ...y, bueno, pues la manera de hacer los presupuestos... ...y esa es la manera de hacerlo. Le hemos robado además unos minutos a Elena, porque ha participado también... ...ha compartido un ratito con, bueno, pues la gente de Úbeda, con los militantes... ...allegados a Izquierda Unida en un acto público organizado por el Partido... ...para hacer un poco también de balance de este, un poquito más de Ecuador... ...de gobierno al frente de la Junta, de su cartera... ...¿cuál es el mensaje que ha trasladado a los subetenses? Pues el mensaje es que Izquierda Unida llegó al gobierno para hacer cambios... ...cambios profundos en la política del gobierno andaluz... ...y que los estamos haciendo en materia de obra pública, hemos dado... ...bueno, pues no solamente un impulso a obra, sino que hemos trasladado... ...eficacia y eficiencia en la gestión del dinero público... ...y en materia de vivienda, bueno, pues con esa ley de la función social de la vivienda... ...que lamentablemente el Partido Popular nos tiene recurrido al Constitucional... ...el cómo, bueno, dábamos la vuelta, cambiábamos la política de vivienda... ...que se había llevado hasta ahora, que, bueno, como se puede comprobar en este gráfico... ...como se dice, nos ha llevado a una situación de fracaso... ...que pivota fundamentalmente en la ayuda al alquiler... ...hemos sacado una orden de 4,3 millones de euros para ayudar a familias... ...en situación de especial vulnerabilidad a pagar su renta... ...ahora vamos a sacar otra de 16 millones de euros... ...para familias que cobran menos de 2,5 veces el IPREM... ...que aproximadamente son 18.600 euros anuales... ...para ayudar a pagar su alquiler... ...la expropiación temporal del uso, que como desde Izquierda Unida entendíamos... ...que había que ser innegociables contra los desahucios... ...y en materia de generación de empleo... ...el cambio que ha aportado Izquierda Unida en materia de vivienda y de rehabilitación... ...a este Gobierno es la generación de empleo... ...y por tanto la reconversión del sector de la construcción... ...a través de la rehabilitación de viviendas... ...y de la reactivación del espacio público... ...y por qué... ...pues porque en Andalucía tenemos entre 700.000 y 1.000.000 de viviendas vacías... ...porque la rehabilitación genera tres veces más empleo... ...que la construcción de obra nueva... ...y en tercer lugar porque la rehabilitación y la intervención urbana... ...va directamente a la pequeña y mediana empresa... ...a la que genera empleo, economía productiva... ...y la que está pegada al territorio... ...son las claves por las que nosotros apostamos... ...por la rehabilitación y la reactivación urbana... ...en un intento, en un objetivo de ciudades sostenibles... ...desde el punto de vista del empleo... ...desde el punto de vista de utilizar las viviendas que ya existen... ...porque no hay construcción más sostenible... ...que aquella que rehabilita lo que ya existe en el municipio... ...que esas son las claves del cambio que ha supuesto Izquierda Unida... ...en la Consejería de Fomento y Vivienda... ...y ha habido muchos más cambios, ¿no?... ...en el conjunto del Gobierno de Andalucía... ...muchos más, ¿no?... ...pero centrados en Fomento y Vivienda... ...esos son los que hemos trasladado... ...y bueno, el objetivo lógicamente de las próximas elecciones municipales... ...en el que Izquierda Unida lo que está planteando... ...es que nuestro objetivo es pan, trabajo y techo... ...y que los ayuntamientos se tienen que poner al servicio... ...de, bueno, pues esos tres elementos, ¿no?... ...pan, trabajo y techo... ...para la población, en este caso los vecinos y vecinas de Ueda. Pues un trabajo a orduo, una importante cartera... ...en la que, bueno, pues nos ha comentado esta noche... ...Helena Cortés, Consejera de Fomento y Vivienda... ...la que, como siempre, bueno, pues agradecemos... ...que haya tenido unos minutos para 10 Televisión... ...muchísimas gracias, Elena. Muchísimas gracias a vosotros y buenas noches a los televidentes.